Estamos arrancando el lanzamiento de la tercera edición de la Copa Ciudad de Mar del Plata de Aguas Abiertas. Por suerte ya es la tercera edición que vamos a realizar el 14 de enero. Así que bueno, hoy estamos dando el puntapié inicial, invitando a los ganadores de la segunda edición. También a las diferentes autoridades que nos dan una mano para poder llevar adelante la carrera, como son las autoridades de la base naval, donde se lleva adelante la carrera. También el clonáutico, que siempre nos ayuda con las embarcaciones. Como así también nadadores reconocidos de nuestra ciudad, que fueron invitados para dar el puntapié. Y las autoridades de FEMBAS y de la Asociación Marplatense de Trilatlón. El ENDER es el impulsor de la carrera, pero bueno, tratamos de sumar a los diferentes actores que están involucrados para poderlo hacer en conjunto, pero el que lleva adelante la carrera es el ENDER. Con la inscripción, con los premios, con la contratación de la seguridad, con la entrega de kit, con todo lo que tiene que ver con la carrera. Es una carrera que lleva adelante el municipio a través del ente municipal de deportes. El circuito hay dos distancias, una de 1.500 metros y una de 3.000 metros. Y este año también vamos a sumar una para los chicos que quieran por primera vez, niños y niñas, introducirse en el mar, de 500 metros participativos. ¿Ese sería el desafío en particular para aquellos menores? Sí, 500 metros bollados, una línea recta. Ya te digo, para chicos y chicas que quieran participar por primera vez en esta experiencia de las aguas abiertas. Y después 1.500 metros y 3.000 metros son las dos carreras, las dos distancias en sí que tiene la carrera. ¿Y cuál es la modalidad de inscripción para aquellos que están interesados en participar? Se pueden inscribir a través de las redes sociales del ENDER, que ahí figura el link de inscripción. Se puede pagar en el natatorio municipal o si no se puede pagar a través de, como se dice, a través de internet, a través de transferencia bancaria. Y ya está abierta la inscripción. El cupo máximo son 300 participantes. Así que por suerte ya abrió la semana pasada y había más de 50 anotados. Así que creemos que este año, como el año pasado, se van a terminar rápido de completar los cupos. Arranca y termina el 14 de enero, el mismo día, a las 8 de la mañana. Si llegamos a tener la mala suerte, que toca mal clima, está preparada para que se reprograme para el día 21. Porque después continúan las otras carreras de aguas abiertas, la del náutico, la de travesía por mogotes y demás. Todo el calendario. Así que la nuestra, la del ENDER, es el 14 de enero.